El día de hoy vamos a hablar de todo lo malo y lo bueno del live action de One Piece Esto con base al trailer oficial que ya nos soltaron en el One Piece Day Para hacerlo lo más preciso posible lo vamos a dividir en lo malo, lo regular, lo bueno y lo what the hell que no tiene nada de sentido Vamos a iniciar con lo malo Te recomiendo que veas el video completo para que no digas, jika es un maldito hater Iniciando suavecito Hubo algunos errores que se les pasaron a la producción al firmar con los extras en este live action de One Piece Y claro, errores todos los cometemos Pero ¿un Apple Watch en la ejecución de Roger es en serio? Ay jika que mamón eres Pues estamos revisando todo el trailer del live action Lo siguiente que en lo particular a mi no se me hizo una buena parte de este live action Es que al parecer Arlong va a estar persiguiendo a los sombreros de paja durante su travesía Y se va a convertir en el antagonista de esta serie Porque tenemos imágenes de él precisamente con Baggy Tenemos también imágenes de él en el Baratí y también en Arlong Park Al parecer este fue el método que ellos utilizaron para poder recortar todo en 8 episodios En lo particular siento que eso le va a quitar peso a los demás antagonistas que vamos a ver durante este live action Lo siguiente que considero malo es que en realidad no se midieron las proporciones de Arlong Porque en algunos lugares no lo muestran muy mamado y en otros muy flaco Y sí, hay que recordar que hicieron los músculos por computadora Por lo que sí es un error de edición Lo siguiente que no me sigue gustando del live action de One Piece es El CGI en escenas muy simplistas Tal cual como lo había dicho en mi video pasado del teaser trailer ¿Por qué meter CGI en escenas que fácilmente podían ser grabadas normalmente con una cámara? Esto pareciera que sí ya no se va a arreglar Y lo siguiente ¿Qué diantres es esto? No me refiero a que Luffy no se estire la boca De hecho eso queda genial ¿Pero cómo se le está estirando? O sea como que agarra de aquí Pero o sea no es el vulgar El vulgar lo tiene de otro lado Entonces tendría que ser este a fuerzas Pero al jalarte lo tienes que hacer así Pero la mano la tiene así Entonces está como que jalando así Y luego el dedo se ve chueco O sea ese dedo se ve chueco Entonces como que así pero con la mano invertida O como que a... No sé a qué pedo con eso Vamos con lo regular Alvida deja de tener su típico garrote para tener una especie como de palo mazo Es como un palo con una bola gigante para poderle hacer así Repito es regular Es como de... Hubiera preferido el mazo Pero en realidad no afecta tanto Al parecer donde vamos a encontrar a Vaggy Va a ser en una especie como de bar carpa circo Porque podemos ver de hecho a los sombreros de paja Que echando el cotorreo Tomando Pero en una especie como de estas islas acá bien a gusto Mientras ve el show Echen uno de 20 ahí esa chica Y pues como que es show de payasos Entonces como que toda esa historia de Vaggy No la van a cambiar en realidad No afecta tanto pero... Otra cosa que más o menos es que se confirma Que Garp efectivamente sí va a atacar a los Mujiwara Ya que ahora sí se ve completamente el Merry Y detrás el barco de Garp Por lo que vamos a tener enfrentamiento Entre la Marina y Luffy Con personajes importantes desde el principio Metamos la emoción porque somos Hollywood Otra cosa regular es el Gatoringón de Luffy contra Arlong No es malo Pero también es imposible hacerlo en la vida real Así que forzosamente tiene que ser en CGI Y admitámoslo Se ve más o menos Se ve más bien que mal Por eso está regular Y algo que en lo particular no es bueno para mí Pero tampoco se me hace malo Es que al parecer en la pelea contra Arlong Dentro de Arlong Park Va a estar Nami también en la pelea Porque como es meterle esta como emoción hollywoodense Que te veo mientras te pegan Que te choporras Que tú lo puedes vencer Posiblemente me ataquen y te enojes más Pues Nami va a estar en la pelea final contra Arlong Pero ahora vamos con lo bueno A diferencia de que su cuerpo esté chueco En realidad a mí sí me gustó el diseño de Arlong Tal vez no tiene la nariz de sierra Pero oye dude Te aseguro que corro de ese güey O sea yo sí me cambio de banqueta Otra cosa que se me hizo muy bueno Fue este gag de la bandera de Luffy Cuando la hace toda chueca Porque mantiene la esencia del personaje de Luffy Yo creo que muy bien por la bandera Otra cosa que me gustó Es que respetaran el barco de Seth Y que fuera a hacerse correctamente La historia de San Giniño Obviamente fue con CGI Pero ahí sí como tiras un barco real Pero muy buen detalle haber incluido el barco original de Seth Los carteles de recompensa Qué chulada fueron los carteles de recompensa Al final del trailer de live action Foxy, Cavendish, Arlong, Alvida, Bellamy Este tipo de gags nos hablan de que sí se tiene bien planeada la continuidad de la serie Y que vamos a poder llegar mucho más si hay una buena aceptación del público Teniendo fe aún de lo incisivo que fue Oda O sea a estas personas les encanta el masoquismo en pocas palabras Otra cosa que me gustó fue la cocina del Merry Se me hace bien que este tipo de escenarios se incluyan Porque llevan a un desarrollo en la historia Y a que podamos empatizar en una unión con los tripulantes Esa convivencia y demás El vicealmirante Garb 10 de 10 Ya había hablado de Kobe en mi video pasado Pero vicealmirante Garb ahorita también 10 de 10 igual que Kobe Me encantó que metieran la escena del Luffy ¡Tazquete! Porque es una gran escena para el desarrollo de personaje de Nami Que esto también nos lleva a lo otro Que es el tatuaje de Nami Ustedes saben que en mi video anterior les había dicho Que me preocupaba que a Nami no se le vía ningún tatuaje Con esta escena y con la parte de Nami vendada del brazo Podemos garantizar que vamos a desarrollar perfectamente Esa parte sentimental de la navegante de los sombreros de paja Otra de las cosas que era obvio que se tenía que respetar Y me gustó fue el mundo trazado de One Piece Es decir, el orden de los mares Y que nos señalaran directamente como están conformados los mares en el mundo de One Piece Respetando obviamente a la obra De igual manera, Luffy estando en la cabeza del Merry Es algo muy propio de la serie Y que bueno que se respetó Otra cosa que se me hizo excelente Es que respetaran el diseño de Merry Y no el barco El mayordomo de Kaya Que justo lo vemos delante del Capitán Kuro Muy buena caracterización de este personaje Otra cosa que salió hermosa fue Mihawk Creo que nadie tiene duda En que tanto la espada Yoru y Mihawk imponen gran presencia Y de verdad es una muy buena elección y caracterización de este personaje Así como también me gustó que se respetara la esencia del News Q Esta abecita que lleva el periódico a diferentes barcos e islas en el mundo de One Piece Pero ahora vamos con el What the Hell ¿Qué pedo con esta tipa con una estrella? ¿Quién es? ¿Es acaso un nuevo personaje que nos van a incluir? ¿O solo es un extra que le prestaron mucha atención? ¿Dragon va a estar en la ejecución de Roger? Porque yo sé que tiene la batita verde Pero esto no quiere decir que sea Dragon Pero también le están tomando mucha importancia a alguien random con una batita verde ¿no? Shanks ¿Qué pedo con Shanks? El sombrero como que le queda chico El pelo se le veía mejor en la otra escena No es por ser gacho pero se ve este como tipo tío borracho Que ya he entrado empieza a contarte chistes de polo polo ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? ¿Te entregué un poderoso, vigoroso, hercúleo, corpulento y robusto chairasar nivel 384.26? Bien pitudo y venudo, peludote a punto de evolucionar a un Mew Super Puchayajin fase 32 ¿Y me entregas este trozo de mojón deforme? Otra cosa que, what the hell, ¿por qué Zoro está en una cama? No digo que no duerma, pero entonces cuando lo derrote Mihawk lo van a trasladar a una cama para su atención Se me hace raro porque pues está en el barquito, pero bueno Al parecer, Zoro y Nami van a pelear solos contra Baggy En las escenas de live action se ve solamente a estos dos personajes Ellos siendo atacados por el payaso Baggy Sí, ese payaso que se roba niños Al parecer va a estar peleando solo contra Nami y Zoro Y por último, ¿por qué Zoro se convirtió en un carro? Y me preocupa porque tiene ABS O sea, sé que el carro no le va a pasar nada Porque Zoro es indestructible Pero ¿por qué quiero un carro que me lleve a donde quiera y se pierda cada rato? ¿Tengo que meter la velocidad con la katana? Pero lo más importante ¿Dónde me voy a sentar? Escribe en los comentarios qué piensas sobre este análisis del live action de One Piece Si quieres ver el video anterior del análisis que había hecho del teaser trailer del live action Te dejo este video acá Muchísimas gracias a todos los miembros del canal Que con su apoyo nos van a mejorar en todos los equipos para tenerte a ti mejores videos Muchísimas gracias por verme Mi nombre es Hicarino Y como siempre ¿Dónde te vas a sentar encima de Zoro? ¿Dónde te vas a sentar encima de Zoro?